Linda experiencia, la verdad que se la pasa muy linda acá porque uno se encuentra con muchos amigos y bueno, y colabora con la obra de Alejandro. Y hablando de accidentes, Alejandro nos contaba que esta obra se da por un accidente justamente por la creciente y demás, porque la intención era hacer otra. Sí, la obra iba a ser mucho más grande y se iba a hacer en la playa acá detrás de la costanera, pero el río está tan crecido que el proyecto se tuvo que modificar y en vez de ser un proyecto de, creo que 40 metros de largo o algo así, ahora es un proyecto de 3 metros y medio de altura, y en un lugar mucho más pequeño, pero el lugar me parece muy bueno porque la gente como que sabe que está esto acá presente, porque el año, cuando fue la final de 2012, la obra, digamos, la vieron unos cuantos, pero no todos los que hubiéramos querido. Aparte de ser escultor, también sos profesor de la escuela primaria, ¿no es cierto? Sí, exactamente, de San Roque. Bueno, y de otros dos colegios secundarios a los cuales trabajo también. Una experiencia edificante para los chicos, ¿verdad? Totalmente, para los chicos y para las familias que acompañan. Y bueno, justamente ahora la fundación lanzó una aplicación donde los jóvenes pueden seguir la aplicación desde sus teléfonos para ver la ubicación de las esculturas, y eso me parece muy bueno porque esta generación es totalmente digital, diferente a la nuestra. Nosotros nos intentamos meter en eso, pero es como que cuesta, cuesta y bastante. Pero es para todos esto, es para toda la provincia del Chaco y para el país.